...en los mejores eventos de Liverpool. Ahora, cuéntanos tú, trabajando en todo, como siempre, con toda la vibra. ¿Ahorita te vamos a ver todavía la etapa de Pequeños Gigantes en la que sigue? Pues no sabemos. Mira, ahorita tengo un proyecto de una telenovela web que comienzo a grabar el lunes. Esta es una telenovela que está innovando un poco por dónde se transmiten los proyectos. Y creo que es algo que puede abrir brecha a los actores, ¿no? Como otro medio para expresión, no nada más la televisión, el cine, el teatro. Sino ahora hay mucha gente que se la pasa en la web, en el internet, y que está ávida de cosas, ¿no? Entonces, esta telenovela es una comedia melodramática, de 15 capítulos de 7 minutos. Es algo novedoso, insisto. Y me da muchísimo gusto sobre ser parte de esta camada de actores que estamos haciendo esto para abrir brecha hacia una nueva posibilidad de trabajo. Es una historia padre, dirigida por Juan Carlos de Yacca, pero es un directo más conocido. Está por la Libre, además es un gran maestro y director de comerciales, de publicidad, que beneficia mucho al proyecto, porque tenemos que sintetizar en 7 minutos todo un evento, toda una historia. Entonces, estoy muy contento. Por otro lado, estoy con mis obras completas de William Shakespeare, días sábados y domingos, trabajando muy fuerte en el teatro. ¿En dónde estamos? Teatro Lopestarzo. Teatro Lopestarzo. En la Paz y Revolución, en el viernes, sábado y domingo. Y esperando la tercera temporada de Los Simuladores, un proyecto increíblemente ganador. Sí, claro. Muy bueno. Combinado a un premio internacional. Y estoy muy contento. La verdad es que hay mucho trabajo. A veces uno quisiera hacer más y hacer más, pero bueno, el tiempo es, ya sabes, nuestro peor enemigo. Pero bueno, mientras haya salud, todo está increíble. No, pues padrísimo. Y mira, nos estoy diciendo a todos los cibernautas que ya te vamos a tener también por ahí, al igual que ahorita que te vamos a subir a G7 Magazine, que eres uno de tus favoritos, que eres un juez muy bueno, sabes lo que hace ser su gran actor, tienes una gran trayectoria. Y te agradecemos mucho la entrevista aquí en G7 Magazine. Soy Erendira Mabel, él es Arad de la Torre, actorazo. ¿Nos mandas un saludo a todas las viejas locas de G7 Magazine? O sea, a todas las viejas locas de G7 Magazine, me manda un beso, Arad de la Torre, y bueno, pues estamos en contacto, no se pierdan todos los proyectos. No se pierdan la novela. Estamos trabajando para ustedes. Y ya por este medio vamos a vernos más y más seguido. Ok, gracias. Suerte, bye.